Bueno, y perdón por hablar de este tema de nuevo, pido perdón por incomodarte, por contarte, por aburrirte, siempre con lo mismo. Pero hay un nudo en mi pecho todo el tiempo. Martes a la tarde, rendí el final de fisiología a la mañana, no me podía dormir, miro un documental. El documental demuestra cómo en India las mujeres no tienen casi voz y no pueden denunciar sus violaciones. Pienso que lejana esa realidad era nuestra, pienso que cercana que esa realidad era nuestra. Google me recomienda un artículo sobre feminismo extremista. Una nota en un diario español que usa la palabra extremismo para mencionar a un grupo de mujeres que se quedaron en tetas enfrente a una iglesia. Cuando seguramente ese mismo diario usó la palabra extremismo para hablar sobre el atentado de París o el piloteo de Estados Unidos. Porque mi torso del nudo es un extremo, pero el tuyo es solo comodidad, darte el calor. Y pienso cómo todo está viciado, cómo cada engranaje está truncado y cómo casi siempre es imposible cambiar las cosas. Pienso en el vicio que tenemos todos de quedarnos en la comodidad del patriarcado. Pienso en la comodidad del progre que marcha y se saca selfies y vota al pro. Pienso en la confrontación constante cuando tengo que explicar por qué el piroco es machismo y no es gilada, no es una boludez. Pienso en mí por un momento y todas las cosas que dejo de hacer por los estigmas que cargo. Pienso en mí y me doy cuenta que tengo suerte porque la violencia me rodea, me pasa por al lado, me rosa, me saluda, casi graciosa y nunca me toca. Pienso que tengo suerte porque nunca me violaron y pienso que estoy cansada de tener suerte, de sortear el obstáculo constante. Pienso que nadie tiene que tener suerte y pienso en mis amigas que no tuvieron suerte. Y por qué ellas no y yo sí. Pienso que cada vez que digo algo feminista lo primero que pensar es pedir disculpas. Porque si en un debate mis argumentos no están totalmente desfundamentados me van a tratar como un idiota y pienso, analizo, busco la información más correcta para explicarle quizás al gaucho moralista que no, que el aborto no mata niños, que sí mata pero mata mujeres y él me responde que abortar es igual a pegarse un tiro en la panza, todo en mayúsculas, sin fundamentos y lo repite mucho y yo no sé en el fondo si de verdad piensa eso. Y estoy cansada, me harta de discutir con mi abuelo sobre temas de género de una forma light para que no se enoje. Me canso de decir de forma sutil que madre es un machista del orto solo para que mi familia no me tilde de tarada cuando ellos tienen la mitad de mis argumentos. Estoy cansada de mutearte, señor, de explicarte, señor, que no me interesa saber que me querés romper el orto, que soy muy linda. Estoy harta de la propaganda de la mujer que tiene pesadillas con la ropa húmeda o que se muere del lavado en la cocina. ¿O de la princesa que por tener mis tenusculos conquista en la cocina? ¿Sabían que la verdadera historia de la bella durmiente, el príncipe la viola mientras está dormida y ella se despierta del sueño porque tiene contracciones de parto? Cuéntenle esa historia a las chicas y después pregúntenle si quieren ser princesas.